Invitados por el diputado Carlos Bianchi a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, el alcalde Claudio Radonich y el concejal Germán Flores participaron en sesión de este martes en Valparaíso para realizar una presentación con respecto a la situación comunal y regional en materia de seguridad y hechos delictuales que tienen relación con la llegada a la zona de personas que vienen exclusivamente a delinquir. Ambos han venido a hacer una muy sólida presentación a la Comisión de Transportes y Obras Públicas de la Cámara de Diputados por el tema que nos preocupa, no solo a todo el país, sino que a todos los magallánicos, una preocupación enorme con respecto a las altas tasas que tenemos hoy día de crecimiento en materia delictual. Más de un 300%, en otros temas más de un 600% es el incremento de hechos delictuales y de todo lo que es el tráfico de drogas en nuestra región de Magallanes. Es por eso que aquí nuestras autoridades comunales han liderado y llevado un importante trabajo en esta materia para garantizar mayor seguridad a nuestra población de la región de Magallanes, particularmente a Punta Arena. Con esta presentación se busca plantear la necesidad de realizar cambios a las normativas vigentes que permitan que las policías puedan acceder al listado de pasajeros antes de que lleguen a la región de una manera preventiva. Estamos muy contentos por la buena recepción de los parlamentarios y la invitación como lo hemos transmitido con el diputado Carlos Bianchi y con el consejero Germán Flores es continuar trabajando en esta línea que lo único que busca finalmente que nuestra región sea una zona segura. Pero para eso tenemos que perseverar en temas legales, en también lo que son las acciones dentro de nuestra ciudad. Pero este es un gran paso finalmente para poner un tema que como magallánicos nos ponemos la camiseta, finalmente para que las políticas de seguridad sean diferenciadas. Como lo dije, Santiago no es Chile. Lo que queremos entonces es evitar que delincuentes, personas con trontuario policial, que están vigentes con orden de detención, queremos que esas personas no lleguen a Magallanes. Queremos que vaya gente a disfrutar de nuestra belleza pero no así a delinquir. Hoy día estamos en esta situación. Mucho tiempo atrás se decía que el crimen organizado no iba a llegar a Magallanes. El crimen organizado está presente y por lo tanto lo que estamos haciendo hoy día y hemos sido recibidos acá en la Comisión de Transporte y Telecomunicación de la Cámara de Diputados. Por parte entonces del diputado Bianche que ha hecho las gestiones para poder avanzar en esta materia es seguir trabajando por la seguridad de todos los vecinos. La comisión luego de escuchar los argumentos de los magallánicos decidieron oficiar al gobierno para que pueda hacer modificaciones a la ley correspondiente para permitir una labor preventiva e investigativa mediante el acceso a la información de quienes están ingresando a Punta Arenas y a la región especialmente por vía aérea.